El brasileño, IZQ, abajo, sin mundial pero adquiriendo conocimientos junto a otros colegas El brasileño Dani Alves, que por una lesión se quedó sin poder viajar al Mundial Rusia 2018, está tomando un curso orientado Al entretenimiento, deporte y medios en Harvard Business School Donde tiene como compañeros a su compatriota Kaká, los holandeses Edwin van der Sar y Mario Meltiot y el turco Nuri Sahin, entre otros Siempre de buen humor, mientras se recupera de un esguince en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha El futbolista se encontró con argentinos y los sorprendió con un, viva Boca Somos Boca, para luego saludar con un, amo, activo, el latiguillo popularizado por Brian Sarmiento El defensor, de 35 años y lateral de Paris Saint-Germain, es el jugador con el récord histórico de títulos, 37 Viva Boca, el mensaje de Dani Alves para todo el mundo Seneisepic.twitter.com barra 5m1i25pzkm